M3 en el cementerio papi Ve, 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 ve esa tumba, ve esa tumba, ¿qué dice ahí? Dime, ¿cuál quieres? ¿Dónde quieres estar? Jesús, si le da el carrión, dice ahí, fue uno, uno de mis, de unos sujetos ahí que murió de suicida Papi, ve 20 millones, 20 millones y te suelto, te dejo de ir Claro, si nos das 20 millones La leí hasta la presión de 17 tijeritas, jeje bebita Ah, es brava la flaca ¿Aquí en la ciudad? Perdón La flaquita, pero es tranqui... Cuidate, cuidate bebé, cuidate, cuidate chicas, chicas, usted atrás, atrás, cuidado, cuidado Cuidado, para acá, cuidado Está mal Pablito, Pablito, ponte ahí, con cuidado, Pablito, con cuidado, cuidado Cuidate, presión, ven, ven, presión, ven, ven, ponte acá, ponte acá, cuidate, tranquila, tranquila, tranquila Ay, Dios, este juguete es bravo Está huevón, le vas a agarrar la concha de sumar eso Ay, papi, tranquilo nomás Ven, no, ven, 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 tranquilo, tranquilo, loco, tranquilo Cuidate estar más asustado, men Papi, cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuídense, 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 cuídense Cuidado Lo mató, Pablito Buena, 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 bueno, Pablito Cuidado, cuídense Cuidado, cuídense, cuídense ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... Ahí. Papi, solo tengo 10 millones, papi, no tengo más. 15 millones, soy este al toque. Papi, acabo de... 15, no hables, 15 dame. Papi, no hables, no hables, 15. Papi, no puedo darte 15. A ver, espera, espera. Yo solo tengo 10 millones en mi cuenta, papi. No, no, no. Ah, bebé, aprovechame, 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 aprovechame. Ya dame esos 10 millones, al toque vas a poner F3. Pero... ¿Me aseguras que me vas a dejar libre, papi? Si, corazón. F3, actitudes de balares, te vas a ir corriendo todo el cerro ahí. Ya, papi. Al toque. Si. Al toque, al toque, corazón. 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 Cualquiera, 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 maldito cabrón. Pero, ¿cuál, pe? ¿Cómo se llama? A Strayer, al toque, al toque. Está mal. 2, 3. Ya, papi, te lo di a millones, hermano. Ya, quítate la ropa, actitudes, al toque. Quítate toda la ropa, actitudes, beba el área. Y vete corriendo ahí por todo el lado ahí. Por el cerro, al toque. Ya, papi, me voy, me voy. A ver, vete. Al toque, al toque. De coche de su madre. ¡Coche de su madre! ¡Hijo de perro! Me mintió hoy. Está madre. Está bien que estaba con las flaquitas roleando. Ay. Estaba muy guapo, pero ha muerto. Dios. No puede ser nada. No puede ser nada. Si hubieran pensado, hubieran... Me hubiera ido, como si el agua estaba loco. Y listo, papi. Dicho, hecho. Me hubieran dado una pastilla por olvidar, nada más. Y listo. Pero este pendejo me ha matado. Ya se cagaron ya. Cuando me chapen, yo no voy a darle ni un solbón. Se cagaron ya. Echa, eso es mal Ah, Mario Que daño, loco Señor Cucho, se acuerde de mi Acuérdate de la platita Ay, perdón Señor Cucho, se acuerde de mi Un ratito, papi, por favor, estoy hablando Ya, ya, apúrese, apúrese Que solicione un problema Espérame un toque Ahí está, Pablito, ¿ya? Cuídala, por favor, papi, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Uy, él es Pablito Escobar Uy, papi, perdón, perdón, perdón Espera, respira, respira, tú puedes Me equivoqué ¿Qué pasó? Ay, papi Jefe, escúchame, escúchame, jefe No te deben hablar así, ¿ah? No te deben hablar así Así es, papi, así es, así es Está bien, también, que no se cuente Que esté muerto Está bien, déjalo así, déjalo así Déjalo así Al otro sí reviva, quiero pedirle disculpas al otro Eh, chao, pues preciosa, cuídate mucho, ¿ya? ¿Por qué te ven, ya? Eh... ¿Te puedo decir algo? Dime ¿Tú crees que de repente más adelante, no sé, tenga una oportunidad de conocerte más? ¿Tú sabes? No sé, pues, conocerte más, salir por ahí, viajar, etc. Oye, guapa, ¿vamos? ¿O ya tienes enamorado o alguien que te pertenga? No, para no ¿Tú estarías solo contigo? No, para no ¿Entonces tengo oportunidad? ¿No tengo oportunidad preciosa? Dime Claro que sí ¿Pero qué haces? ¿Pero poco a poco? Sí, sí, te doy mi número Claro, pues, yo solo quiero poco a poco, lento y, nada, pues, yo también voy a ser sincero contigo, ¿ya? Ya, pues, pero, pásame tu número, pues 356 de mi número Espera, espera ¿Te llevo el mensaje? Papi, buenas tardes, papi, amperita, Axel Uy ¿Ese eres tú? Sí ¡Pobre tema de sombra! Eh, creo que ya había mensajeo antes, ¿no? Mmm... no recuerdo A ver, ¿te llevo el mensaje? Uy, es... Uy, es... A ver, ¿cuál es tu número? No, me decían de eso No, me decían de eso Como miro, si mira Usted es el celagarto, hola ¡Ese es tu número, por favor, para mandarte un mensaje! Eh, ahí está ¿Te tengo grabado? A ver Ay, loco Mmm, no sé, la verdad A ver, un ratito ¿Te llevo un mensaje? Sí, sí A ver, a ver ¡Aaah! Ya, que chuchetare con Jonas Sí, te acabo de enviar un mensaje, ese es mi número A ver, voy a guardarle, ¿ah? Un ratito Un ratito Puta madre Ahí te respondí, ¿lo viste? Este, el de allá se mueve nomás No, déjalo, déjalo que se mueve nomás No vale No vale Déjame chequearme Checarlo, weón Ya, cuchito se lo llevo, ya cuchito se lo llevo ¿Hola, Eli? Uy, Eli, ¿me escuchas? ¿Hola, Eli? ¿Escuchas? Ya, listo, te tengo agregado Ya Ya pucha, Carolina Eh, listo, bebé, ese es mi número, ya Entonces, eh, ya pues, eh, por favor, trata de, de, de portarte bien, pues, ya Voy a estar con mis amigos, con Pablito, todo Ya le doy un dedito porque, con tres de seguridad, pues, ya ¿Quién es, quién es, quiénes son tus amigos? Eh, él es, él es Pablito, él es Pablito Ah, Pablito, ya Él es Gaguito, él es seguridad de Pablito Así que Pablito y Gaguito la van a cuidar, ¿ya? Sí, él es Melivo, Bené, Bené Extarto en cortes, en cortes de carne Ya, estoy en, estoy en, estoy en Y ella es Liz, mi futura esposa ¿Qué? ¿Estás rápido? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Lo vamos a hacer rápido, así de simple ¿Qué cosas tan rápido? ¿Qué? Oh, lento, papi, lento Qué rápido, Liz, no fue Mira, voy a salir con Liz, vamos a conocerlo un poco más Vengo, voy a ir un rato a ir a Chusica Y vengo en tres horas, cuatro horas, ¿ya? Voy a hacer una vaina ¿Vas a estar o no vas a estar? Dime Sí, 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 entras nomás Ya Uy, con besos y todo, Dios Chao, chicos, pues, nos vemos, chao, chicos, chao Chao